A más de un mes de que Priscila Sosa Ferreira realizara su cuarto y último informe de actividades al frente de la Universidad del Caribe, esta casa de estudios ya tiene oficialmente una nueva rectora. Se trata de Marisol Vanegas Pérez, ahora exsecretaria estatal de Turismo, quien ocupará el cargo para el periodo 2021-2025 y quien a partir de este lunes está al frente de la casa de estudios por los próximos cuatro años. Entrevistada la semana pasada, aceptó sus aspiraciones de dirigir la universidad, señalando que han sido cinco años maravillosos en la Secretaría de Turismo, pero que ya le gustaría regresar al ámbito académico. Fue el pasado domingo 18 de julio cuando Vanegas Pérez presentó oficialmente su renuncia al cargo como secretaria de Turismo en Quintana Roo al gobernador Carlos Joaquín González, puesto que ocupó por prácticamente cinco años y que deja en la recta final de la administración del mandatario estatal para reincorporarse al ámbito académico, pues hay que recordar que antes de ser funcionaria, laboraba como coordinadora de la carrera de turismo y posteriormente directora de posgrados en una universidad privada de la ciudad. Cabe señalar que a diferencia de la selección de Priscila Sosa como rectora de esta universidad, Marisol Vanegas no compitió en una terna para el puesto, sino que fue por selección directa. Fue el subsecretario de Educación Media y Superior Jaime Alberto González Mendoza quien realizó el nombramiento como nueva rectora de la Universidad del Caribe a la maestra Marisol Vanegas Pérez. El nombramiento se realizó en un evento privado en la rectoría de la universidad con la participación de la ahora exrectora, la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, quien cumplió con el periodo rectoral para el que fue asignada del 2017 al 2021. La maestra Marisol Vanegas Pérez es investigadora y académica, licenciada en turismo por la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Colombia, y cuenta con estudios de maestría en ciencias en el área de planeación y desarrollo turístico por el Instituto Politécnico Nacional. Como investigadora es experta en temas de mercadotecnia, economía, desarrollo y planeación del turismo. Ha desarrollado más de 20 investigaciones en desarrollo y gestión y ha sido profesora de programas de posgrado en turismo en diversas universidades. Como parte de su desempeño profesional ha sido directora general de redes turismo, articulista y conferencista en diversos medios nacionales e internacionales y ha presidido la Academia de Turismo de la Sociedad Andrés Quintana Roo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.